El Hilal, la media luna, abraza la cruz en una de las historias más notorias sobre la hermandad musulmano-cristiana en Palestina. Radicada en el casco antiguo de Gaza, sigue siendo un testimonio de esta hermandad desde hace cientos de años. La mezquita se remonta a la era de los mamelucos, cuando su minarete fue construido por el emir del sultanato de Gaza, y Nal al-Alay, culminando a comienzos del mes de Rajab del año 431 Hijri. Una historia arraigada en el tiempo que relata la noble ascendencia que emana de entre las piedras de la mezquita de Kati B'uilaya, construida en la era del sultán Kalaun, hace más de 600 años, antes de que Kati B'uilaya, en aquel entonces Ahmad Bek, la reconstruyera después de haber sido destruida. La mezquita que lleva su nombre hasta el día de hoy, sigue siendo un testimonio de la originalidad de la antigua arquitectura mameluca. La edad de la iglesia se calcula en más de 1.600 años, y es una de las iglesias más antiguas de Palestina. Entre sus objetos arqueológicos se encuentran los pilares de mármol, la pila de bautismo y, por supuesto, la tumba de San Porfirio. Un pequeño muro separa la mezquita de la iglesia del santo griego Porfirio, cuya construcción culminó el año 407. Después de haber sido designado sacerdote de los cristianos en Gaza, la iglesia que ha sido restaurada en más de una ocasión a causa del deterioro producido por el correr del tiempo, continúa costudiando su tumba y brota de sus detalles en aroma del pasado. Las diferencias religiosas no anularon ni afectaron la historia de la vecindad, llena de tolerancia y hermandad que experimentan los musulmanes y los cristianos en esta zona. La preservación de estos dos monumentos arqueológicos tiene una importancia histórica y religiosa, la cual enfatiza el valor del encuentro a pesar de las diferencias.